Queridos amigos, soy Yeshua, estoy ante ustedes y les envío mi energía y amor. Me gustaría servirles de apoyo en estos tiempos desafiantes. Este periodo de transición en la Tierra trae muchas cosas viejas a la superficie. Viejas energías emergen desde remotos tiempos pasados, épocas en las cuales ustedes estuvieron encarnados y tuvieron vidas en las cuales experimentaron muchas cosas. Todas estas viejas capas resurgen ahora. Hoy quisiera hablar sobre aquellos viejos tiempos, llevarlos a una comprensión más profunda de ustedes mismos, de quienes son aquí y ahora. Ustedes son seres viejos, ancianos, quienes llevan dentro una gran cantidad de experiencia. Han hecho largos viajes a través del tiempo y del espacio, y no sólo en el planeta Tierra. Por favor, permítanme llevarlos atrás hacia el comienzo. Nunca hubo un comienzo, pero para esclarecer esta historia, yo hablo de un comienzo en el tiempo, porque hubo un punto de partida hacia el largo ciclo de vidas en el cual ahora ustedes están enfrascados. Los estoy llevando al momento de su nacimiento como un alma individual, como un yo separado. La yo-idad, que ahora es tan familiar para ustedes, fue un fenómeno totalmente nuevo en el universo. Ser singular y estar separado les permite a ustedes adquirir un sinnúmero de experiencias, y sí, ilusiones también. Pero eso no lo hace menos valioso. Es precisamente al ser un yo, al estar separado de la totalidad, y al experimentar las ilusiones que lo acompañan, que ustedes pueden descubrir lo que no es. Pueden descubrir una ilusión y experimentarla desde adentro hacia afuera. Al principio esto no era posible. Al principio estaba el uno y nada había fuera de él. Como un océano indiferenciado de amor y de unidad. Ahora traten de experimentar temor e ignorancia desde ahí. Siendo vulnerable y propenso a la ilusión, ustedes adquirieron una enorme cantidad de experiencia, lo cual les permite realmente entender qué significa la unidad, qué significa el amor a nivel de la experiencia. Ustedes comprenderán qué es el amor, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza viviente, creativa, que los emociona y que llena su corazón y su espíritu con una profunda sensación de alegría y de satisfacción. Esta es la meta final de su viaje, el regreso al hogar que ustedes están anhelando, ser como Dios, experimentar la unidad como un yo. Ustedes no quieren entregar su yoidad. Es a través de la conexión de su yo con el todo que ustedes experimentan la alegría más profunda y que agregan su propio sello de energía único a toda la creación. Ser como Dios agrega algo nuevo y precioso a la creación. Yo les pido que regresen al momento en el cual este ser un yo tomó una forma por primera vez. En aquel entonces ustedes fueron o fueron creados como ángeles. ¿Pueden sentir la ternura y la inocencia de esa energía original, aquel lejano comienzo en el cual ustedes por primera vez fueron moldeados entre comillas, llegando a conocer la forma, también entre comillas? De repente fueron ustedes, entre comillas, distintos y separados de los otros que los rodeaban y experimentaron el milagro de ser un individuo. Aún estaban tan cerca de la fuente de luz divina que fueron llenados con amor y rebosaron de alegría y de creatividad. Hubo en ustedes un increíble deseo de experimentar, de saber, de sentir y de creer. Por favor, vayan adentro por un momento y vean si pueden sentir la verdad de eso, que ustedes son un ángel en su parte más profunda. Ahora doy un gran salto en el tiempo, ya que sólo puedo dar un amplio resumen de esta larga historia. Los llevo al comienzo del planeta Tierra. Ustedes estuvieron presentes ahí. Ustedes son más viejos que la existencia de la Tierra como un planeta físico. Su nacimiento, como una yo-conciencia primitiva, se halla mucho más atrás que el origen de la Tierra. Ahora imaginen que ustedes estuvieron contribuyendo al desarrollo de la vida en la Tierra. Lentamente la vida evolucionó en la Tierra a través de la presencia de elementos materiales, los cuales ofrecían un amplio rango de posibilidades para que las conciencias encarnaran en formas materiales o cuerpos. Ya fueran minerales, plantas y más tarde animales. Y ustedes estuvieron profundamente implicados en ese proceso de creación. ¿Cómo? Pues ustedes fueron los ángeles y devas quienes sustentaron y nutrieron al reino vegetal, quienes conocieron íntimamente el tejido de la vida en la Tierra y lo cuidaron profundamente. Ustedes también han suplido a formas de vida animal con amor, cuidado y nutrimento etérico. Ustedes llevan dentro recuerdos del paraíso, entre comillas, o del Jardín del Edén, de una naturaleza perfectamente equilibrada en la cual participaban como cuidadores y custodios de la vida, emanando de esta antigua época. Ustedes aún no estaban encarnados entonces, sino rondando entre los reinos etéreo y físico. Ustedes eran un ángel a punto de nacer dentro de la materia. Recuerden la inocencia de aquella época. Recuerden cómo era ser ese ángel deva conciencia y cuán profundamente amaban a la Tierra y a todas las manifestaciones de la vida en ella. Sientan el aspecto inocente de su conciencia en aquel tiempo atrás. Ustedes eran como niños jugando en el paraíso, siempre con ánimo para aventuras, bromeando, riendo, experimentando la alegría de expresarse libremente en un lugar seguro. A pesar de su naturaleza juguetona, ustedes sentían gran admiración por las leyes de la vida guiadoras y ustedes no habrían pensado en tratar a las formas de vida con nada más que con profundo afecto y respeto. Entonces, en algún sentido, ustedes han sido los padres de la vida en la Tierra. Esto explica por qué pueden ser totalmente choqueados por las alteraciones de la naturaleza causadas por la tecnología moderna y el abuso general de las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué eso los afecta así? Pues es porque ustedes han apreciado y nutrido a estas verdaderas energías desde el comienzo. Desde su esencia, ustedes están conectados a eso, a la Tierra y a sus muchas formas de vida como un padre lo está con su hijo y un creador con su creación. Y en aquel tiempo atrás, cuando ustedes eran ángeles nutriendo la vida en la Tierra, ustedes no sabían por qué estaban haciendo aquello. Actuaron como niños que se sienten atraídos por el llamado de otra aventura, la excitación de lo nuevo, y se dejaron llevar simplemente por lo que ustedes sentían como alegre y emocionante. Ustedes plantaban su energía en cualquier lugar donde fuese bienvenida. Y así ayudaron a crear el paraíso en la Tierra, el esplendor de la vida, la abundancia de los reinos vegetales y animales, la diversidad de las formas de vida y el natural desarrollo de todo eso. Por favor, sostengan bien esta imagen por un momento. Recuerden quiénes son. Incluso si esto parece demasiado grandioso, cuando yo les cuento esto, tan solo permítanse fantasear con que ustedes formaron parte de eso, con que estuvieron presentes como un ángel en ese jardín de la vida, travieso, inocente, nutriendo y acariciando la vida. Muchos acontecimientos tuvieron lugar en la Tierra durante millones de años, los cuales son difíciles de describir en pocas palabras. Pero en un cierto punto en el tiempo, su dichosa aventura en el jardín del Edén fue perturbada por una influencia externa, la cual podría ser llamada mala, entre comillas, u oscura, también, entre comillas. Desde otras dimensiones en el universo, determinados seres comenzaron a entrometerse en la Tierra. Su propósito era ejercer poder e influencia sobre la vida en la Tierra. Este hecho, la interferencia de energías oscuras poderosas, las cuales desde su punto de vista surgieron de la nada, conmocionaron profundamente su naturaleza angelical. Ustedes no estaban preparados. Ese fue su primer encuentro con la maldad, entre comillas, y sacudió su mundo hasta sus cimientos. Por primera vez, experimentaron lo que era ya no sentirse más a salvo. Llegaron a conocer las emociones humanas, entre comillas, el miedo, el shock, la ira, la desilusión, la aflicción, la indignación. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo aquí? se preguntaban. Sientan cómo cayeron las sombras sobre ustedes en aquel primer encuentro con la oscuridad, el lado oscuro de la dualidad. Lentamente, el ansia de poder que los había choqueado y horrorizado comenzó a tomar posesión de ustedes mismos. Esto fue porque ustedes sintieron indignación y cólera hacia los atacantes y quisieron defender y proteger a la Tierra contra aquella extraña invasión. Hablo de una influencia extraterrestre, una cierta raza como quien dice, de la cual para nuestro relato no importa mucho el origen. Lo que importa es que ustedes absorbieron parcialmente la energía de aquellos seres y así provocaron una caída. No hablo de una caída bíblica, tal como se asocia a esta frase con el pecado y la culpa, sino de una caída en la experiencia, en la oscuridad, lo cual en un sentido estuvo predestinado, entre comillas, porque ustedes eran parte del mundo de la dualidad. Al ser un yo, entre comillas, al experimentar la separación de la totalidad, las semillas de la dualidad nacieron dentro de ustedes. Es parte de la lógica de la creación que ustedes explorarán todos los extremos de la dualidad una vez que estén en ella. Gradualmente ustedes mismos se volvieron guerreros en cuanto desearon el poder para proteger su territorio. Un nuevo escenario sobrevino en su historia, en el cual ustedes quedaron enredados en varias guerras y luchas galácticas. Por favor, tómense un momento para sentir este suceso, la caída desde la energía juguetona del ángel niño hacia la cruel y colérica energía de los guerreros galácticos. Estamos hablando de largos periodos de tiempo. Debe parecer algo enorme e insondable que ustedes hayan pasado por todo esto y aún así yo les pido que dejen que su imaginación viaje conmigo por un momento. Ustedes quedaron enredados en una feroz e impresionante batalla. Parte de la literatura de ciencia ficción familiar para ustedes describe todo eso y está realmente inspirada en hechos reales de un pasado distante. no es mera ficción. Mucho ha sucedido realmente y ustedes estuvieron profundamente implicados en eso. Ustedes se perdieron a ustedes mismos en la lucha por el poder y durante esa etapa de su historia experimentaron completamente la energía del ego. Ya he hablado de eso anteriormente en la serie de los trabajadores de la luz y ahora quiero dar otro gran salto enorme y contarles cuál fue la siguiente etapa importante. Después de un largo muy largo tiempo ustedes se cansaron de luchar. Habían tenido suficiente se estaban sintiendo tristes y hastiados de pelear y una clase de nostalgia comenzó a notarse en sus corazones. Habían estado mucho tiempo obsesionados con las guerras y los conflictos en los cuales estaban implicados. La ilusión de poder puede ejercer una influencia hipnótica sobre una mente naíz, inexperta. Ustedes eran naíz e inexpertos cuando experimentaron su primera caída a la oscuridad. Pero luego en un cierto punto ocurrió un despertar dentro de ustedes. Un vago recuerdo de los antiguos días en el paraíso se agitó en su mente y en su corazón recordándoles el ustedes alegre e inocente que una vez conocieron. Ustedes desearon poder volver allá y ya no quisieron luchar más. Uno podría decir que las energías del ego se habían agotado en ustedes por la completa experiencia de aquello. Habían conocido todos los lados de la batalla, el rango completo de emociones que tienen que ver con ganar y perder, controlar y rendirse, ser asesino y asesinado. Habían llegado a desilusionarse del poder y habían descubierto que el poder no les da lo que promete, ni amor, ni felicidad, ni satisfacción. Despertaron de su adormecimiento hipnótico y desearon algo nuevo. Cuando ustedes llegaron a alzarse por encima de la energía de lucha y se conectaron a la energía del corazón, fueron otra vez naif e inexpertos, entre comillas. Fueron como niños que estamparon su cabeza contra la muralla de un país completamente nuevo en el cual ni la lucha ni el poder eran las fuerzas dominantes, sino el amor y la conexión. Ustedes siguieron el llamado de su alma y treparon la pared y comenzaron a encontrarse nuevamente y a reconocerse unos a otros como compañeros del alma, miembros de la misma familia. Alguna vez habían jugado juntos como ángeles en el jardín del Edén. Los miembros de la familia de trabajadores de la luz, quienes son parte de una misma ola de nacimiento de almas, se respetaron unos a otros otra vez y se sintieron atraídos por un llamado común, una misión compartida. Ustedes sabían que tenían que hacer algo para construir el mayor escalón hacia la conciencia del corazón, el regreso al paraíso en realidad sucede para ustedes. Una vez más sintieron que tenían compromisos con la Tierra, pero esta vez como un ser humano encarnado en un cuerpo humano para experimentar desde adentro qué había sucedido en la Tierra debido a las guerras galácticas y a su abuso de poder. En su lucha por el poder, la Tierra había sido siempre el punto focal de atención. Muchos bandos galácticos batallaron por el dominio en la Tierra y eso afectó negativamente a la Tierra, a toda la vida sobre ella y al alma colectiva de la humanidad en evolución. La razón por la cual la Tierra era un blanco tan importante para todos estos bandos galácticos no se puede explicar fácilmente. Expresándolo brevemente, la Tierra es el punto de partida de algo nuevo, es un lugar que reúne muchas dimensiones y realidades diferentes y por lo tanto constituye una encrucijada hacia el futuro. Muchas, muchas energías se encuentran y se combinan todas juntas en la Tierra, dentro de los reinos vegetal, animal y especialmente el humano. Esto es muy especial, cuando estas energías pueden coexistir todas juntas pacíficamente, causarán una enorme explosión de luz por todo el cosmos y es por esto que la Tierra está jugando un rol clave y la razón por la cual ella ha estado en el centro de una gran batalla. ¿Alguna vez ustedes fueron parte de aquella batalla como ofensores, tratando de manipular la vida y la conciencia sobre la Tierra de una manera totalmente agresiva? Aquello causó daño en el desarrollo del ser humano. La humanidad estaba entonces en su etapa infantil, la etapa de la inocencia. La humanidad estaba habitada por almas que eran de una ola de nacimiento diferente a la de ustedes. Nosotros las hemos llamado almas terrestres en la serie de los trabajadores de la luz. Era un grupo de almas más jóvenes que ustedes. Ustedes, quienes se habían manifestado en la Tierra anteriormente y habían tenido que tratar con manipulaciones externas extraterrestres, las cuales redujeron las capacidades del ser humano. Las fuerzas extraterrestres proyectaron energías de miedo y de inferioridad dentro de la conciencia joven y abierta del hombre. Esto les permitió ganar control sobre ellos. Ahora vuelvo a su decisión de encarnar en la Tierra como un ser humano. Ustedes tenían dos motivos. Primero, sentían que estaban preparados para un cambio y una transformación interior. ustedes querían soltar la actitud luchadora del ego y crecer hacia otra forma de ser. Ustedes no sabían qué significaba esto exactamente. Aún no podían comprenderlo plenamente, pero sentían que encarnar en la Tierra les ofrecería precisamente los desafíos y las posibilidades que necesitaban. Segundo, ustedes sabían que tenían que compensar por las cosas que habían sucedido en la Tierra parcialmente debido a su actuación. De algún modo ustedes sintieron que originalmente tenían un profundo vínculo con la Tierra basado en el amor y en el respeto mutuo y se había corrompido cuando ustedes se dejaron enredar en la guerra y en la batalla por esta misma Tierra. Sus dos extremos, el de ángel niño y el de guerrero endurecido, necesitaban ser reunidos y transformados. ¿Y qué lugar podría haber sido más apropiado para esto que la Tierra? Ustedes se sintieron profundamente conectados a este planeta y también sintieron una obligación kármica entre comillas de mejorar las condiciones en la Tierra. Desearon cambiar y elevar el estado de la conciencia en la Tierra y entonces se volvieron trabajadores de la luz y encarnaron en la Tierra en la época de la Atlántida. La Atlántida fue una civilización que se extiende mucho más atrás en el tiempo que su era histórica familiar. La Atlántida se originó gradualmente hace unos cien mil años y llegó a su final alrededor de diez mil años atrás. Los primeros comienzos incluso antedatan los cien mil años. La Atlántida evolucionó gradualmente cuando las razas extraterrestres comenzaron a invadir entre comillas la Tierra al encarnar realmente en cuerpos humanos. Estas almas en general tenían un elevado nivel de desarrollo mental. En aquel tiempo las sociedades y las comunidades en la Tierra estaban compuestas por almas terrestres y eran sociedades primitivas entre comillas como ustedes las llaman. Hubo incluso antes de la Atlántida muchas influencias extraterrestres en la Tierra de reinos galácticos que de diversas maneras enviaban formas de pensamiento a la Tierra. Las formas de pensamiento son energías que se conectan a los humanos a nivel etéreo o áurico y así influencian los pensamientos y las emociones de las personas. Esto sucede continuamente cuando ustedes absorben ideas y formas de creencias de su educación y de su sociedad. Estos los rodean como una red infecciosa pero también puede suceder desde los niveles astrales que los rodean. Las formas de pensamiento proyectadas sobre ustedes por los guerreros galácticos fueron en general controladoras y manipuladoras pero siempre ha habido también influencias de luz y de bondad. Es el humano mismo quien decide qué permite y qué no. En un cierto momento los bandos galácticos desearon tener una influencia más profunda en la Tierra y hubo una oportunidad para ellos para realmente habitar cuerpos humanos en resumen para encarnar en la Tierra. El espíritu o la vida abrió esta posibilidad para ellos porque se ajustaba a su camino interior de desarrollo. Ustedes fueron uno de estos bandos. En su literatura espiritual a la gente que proviene de estos reinos galácticos a menudo se las denomina gente de las estrellas o semillas estelares. La Atlántida fue el resultado de una reunión, una mezcla de las sociedades terrestres nativas y la afluencia de almas que venían desde afuera entre comillas. Ustedes, la ola de las almas trabajadoras de la luz, encarnaron en la Tierra porque deseaban generar cambio y progreso y porque querían crecer ustedes mismos también desde una conciencia basada en el ego a una conciencia basada en el corazón. Cuando ustedes llegaron se les hacía muy torpe e incómodo al comienzo estar dentro de cuerpos humanos físicos. Vivir en tal materia física densa les daba a ustedes una sensación de opresión y de aprisionamiento ya que ustedes estaban acostumbrados a cuerpos mucho más fluidos y volátiles que poseían más poder psíquico. En las frecuencias o dimensiones superiores menos materiales o densas su psiquis tiene una influencia directa mucho más grande sobre el entorno material. Por simplemente pensar en o querer algo ustedes pueden crearlo o atraerlo inmediatamente hacia ustedes en esos planos. Su mente estaba acostumbrada a crear de manera mucho más rápida de lo que era posible en la Tierra. Ustedes podrían decir que el tiempo de reacción en la Tierra es mucho más lento. Entonces cuando ustedes están aquí por primera vez tienen la sensación de que están de algún modo trabados dentro de un cuerpo sólido y rígido y se sienten inseguros ya que su deseo y aspiración ya no se materializa más tan fácilmente y su continuar con su vida y con las circunstancias parece estar totalmente limitado. Entonces ustedes se sintieron confundidos cuando llegaron aquí. Al mismo tiempo tenían habilidades mentales altamente entrenadas que fueron desarrolladas durante sus vidas galácticas anteriores. Enviar formas de pensamiento y proyectarlas hacia otros seres vivos requiere que ustedes posean bastante poder psíquico. Su mente era como una serie de cuchillos afilados los cuales tenían que probar su valor en un ambiente completamente diferente. sus capacidades mentales entrenadas eran un viejo logro y debido a esta sensación de alienación y de opresión que ustedes experimentaban en la tierra instintivamente trataron de hallar su camino aquí usando aquel viejo logro. Así ustedes comenzaron a ejercer sus poderes mentales en la tierra. Originalmente su intención había sido conectarse con la realidad de la tierra desde el corazón. Antes de que encarnaran ustedes sabían eso a pesar de sus formidables poderes analíticos y psíquicos los campos de su corazón estaban en barbecho y necesitaban semillas pequeñas plántulas de luz. Esto sin embargo ustedes lo olvidaron entre comillas cuando se zambulleron en la realidad de la tierra y su conciencia se veló. En la tierra ustedes tuvieron que tratar con las almas terrestres quienes vivían ahí como seres humanos y ustedes no los comprendían muy bien a ellos. Ustedes pensaban que ellos eran seres barbáricos e instintivos ustedes no comprendían su modo directo espontáneo de expresar emociones ellos eran primitivos a sus ojos ellos estaban más sintonizados con sus emociones e instintos que con su mente ustedes tenían habilidades y facultades que eran diferentes a las inclinaciones naturales de la gente de la tierra. Aunque ustedes frecuentemente nacían y eran criados como sus hijos cuando nacían de padres de alma terrestre gradualmente se desarrolló una divisoria social entre ustedes y ellos. Debido a sus habilidades mentales más avanzadas ustedes desarrollaron tecnologías que antes eran desconocidas. todo esto sucedió lentamente y naturalmente hablamos de miles incluso diez mil años atrás. Sin entrar en detalle sobre este proceso yo quiero pedirles que sientan la esencia de lo que estuvo sucediendo aquí. ¿Pueden imaginar que ustedes fueron parte de esto? ¿Pueden imaginar cómo se sintieron al terminar en algún lugar en el que ustedes no se sentían verdaderamente en casa y saber que había algo que ustedes planearon hacer aquí pero que no sabían qué es? Bueno, a ver, yo tengo ciertas habilidades y poderes a mi disposición se decían esto me distingue de muchos otros en mi entorno haré uso de esos talentos para imponerme. ¿Reconocen esta clase de altivez y ambición dentro de ustedes? ¿Pueden recordar que fue de ustedes? Esta es una energía típica de la Atlántida. Gradualmente una nueva cultura se originó en la Tierra, una civilización que produjo un desarrollo tecnológico sin precedentes que afectó a todas las partes de la sociedad. Quisiera hablar un poco más acerca de la clase de tecnología que evolucionó en la Atlántida, lo que ustedes como gente de las estrellas aún recordaban claramente a pesar del velo del olvido, era que ustedes pueden influenciar la realidad material usando el poder de su mente, especialmente el tercer ojo. El tercer ojo es el centro de energía de la intuición y del conocimiento psíquico y está localizado detrás de sus dos ojos físicos. El poder del tercer ojo aún era muy familiar para ustedes en aquellas primeras encarnaciones como una segunda naturaleza para su alma. Ustedes sabían cómo funcionaba, ustedes sabían que la materia, es decir, la realidad física, tiene una forma de conciencia, es conciencia en un cierto estado del ser. A través de este discernimiento esencial sobre la unidad de la conciencia y de la materia, ustedes podían afectar y formar materia estableciendo un contacto interno con la conciencia en la porción de materia. De este modo, ustedes literalmente podían mover la materia, manipularla desde la mente. Ustedes sabían un secreto que fue olvidado en los tiempos más recientes. Actualmente, ustedes ven la materia, es decir, la realidad física, como separada de la conciencia, es decir, la mente. Influenciados por la ciencia moderna, ustedes han olvidado que todos los seres tienen alma. Todo lo que es tiene alguna forma de conciencia con la cual ustedes se pueden conectar y cooperar de un modo creativo. Este conocimiento era patente para ustedes en aquellos tiempos antiguos, pero durante la Atlántida, cuando sus centros del corazón no habían sido despertados plenamente, su tercer ojo era controlado predominantemente por el centro del deseo o del ego, es decir, el plexo solar o tercer chakra. Ustedes estaban parados en el umbral de una nueva realidad interior, la realidad de la conciencia basada en el corazón, pero debido al shock de estar sumergidos en la realidad densa de la tierra, sus inspiraciones tiernas y frescas se perdieron temporalmente. Ustedes se dejaron descarriar por el uso excesivo del deseo mezclado con el poder del tercer ojo. Aspiraban a mejorar las cosas a una mayor escala, pero ustedes lo hicieron de un modo egocéntrico, con una actitud autoritaria hacia las almas terrestres y hacia la naturaleza también. En el auge de la Atlántida había muchas posibilidades y la tecnología era altamente avanzada, en algunas áreas incluso más que su tecnología actual, porque el poder de la telepatía y de la manipulación psíquica se utilizaba y se comprendía mucho mejor. La comunicación instantánea telepática tenía lugar entre diferentes personas que se hallaban a gran distancia uno del otro. Era posible dejar el cuerpo conscientemente y viajar por los alrededores. La comunicación con civilizaciones extraterrestres se buscaba con afán y era efectuada. Muchas cosas llegaron a ser posibles durante la Atlántida, pero mucho salió mal también. Había generalmente una divisoria entre la élite político-espiritual y la gente común entre comillas que estaba constituida predominantemente por almas terrestres. Ellos eran considerados como seres inferiores, un medio para conseguir un fin y ellos realmente fueron usados para experimentos genéticos que formaron parte de la ambición de la Atlántida de manipular la vida al nivel biológico de modo que pudieran ser creadas formas de vida superiores. Un aspecto positivo de la sociedad de la Atlántida dicho sea de paso era la igualdad del hombre y de la mujer durante aquella época. La batalla de poder entre el hombre y la mujer en la cual las mujeres fueron horriblemente oprimidas durante la última etapa no formó parte de la Atlántida. La energía femenina era totalmente respetada especialmente porque está directamente relacionada con el poder del tercer ojo es decir con la intuición con la clarividencia con el poder espiritual. Ahora quiero llevarlos hacia el derrumbe de la Atlántida. Había allá energías en juego con las cuales ustedes aún están tratando de llegar a un acuerdo. Ustedes estuvieron profundamente comprometidos con lo que salió mal en aquella época. En la Atlántida ustedes vivían desde los centros del deseo y del tercer ojo. Su energía del corazón no era significativamente accesible. En un cierto punto ustedes se enamoraron de las posibilidades que ofrecía su propia tecnología y de la ambición de crear formas de vida superiores. Ustedes aplicaron ingeniería genética y experimentaron con varias formas de vida y no fueron capaces de comprender de sentir que con esto estaban siendo irrespetuosos con la vida. Aquellos sobre los cuales experimentaron no contaron con su empatía y con su compasión. La energía presente en aquella etapa de perversión en la civilización de la Atlántida retornó específicamente en el siglo XX como el régimen nazi en Alemania. La experimentación cruel y la actitud general de frialdad analítica hacia las formas de vida inferiores entre comillas fue una parte substancial del régimen. La falta de compasión y empatía desplegadas hacia las víctimas la falta de emoción y el modo mecánico de tratar con las víctimas fue similar a la actitud en la Atlántida. Esto ahora los llena con una profunda sensación de horror. Ustedes han visto y sentido el otro lado de esto el lado de víctima en vidas que vinieron después de la Atlántida. Pero durante la Atlántida ustedes fueron el ofensor. Ahí fue donde sobrevino un karma particular. La Atlántida es la clave para sus vidas de ofensores, su lado oscuro. Yo les estoy contando esto no para hacerlos sentirse avergonzados o culpables de ningún modo. Todos nosotros somos parte de aquella historia, adoptando diferentes roles y disfraces y esto es lo que es estar en la dualidad. Es experimentar y jugar todos los roles concebibles desde la pura luz hasta la pura oscuridad. Si ustedes se permiten conocer su lado oscuro, si pueden aceptar que también jugaron el rol de victimario, van a estar más equilibrados, más libres y más alegres. Es por esto que yo les cuento todo esto. En un determinado momento los desarrollos tecnológicos que ustedes y otros grupos de almas buscaron tuvieron tal impacto sobre la naturaleza que los sistemas ecológicos en la Tierra se interrumpieron. La caída de la Atlántida no sucedió de repente, hubo muchos signos de alerta, señales de la naturaleza, pero al no ser escuchadas ocurrieron enormes desastres naturales por los cuales la civilización de la Atlántida se inundó y se destruyó. ¿Cómo les afectó esto a nivel interno? Pues fue una experiencia chocante, una experiencia traumática, fue otra caída, una segunda caída de experiencia en lo profundo. Durante sus encarnaciones en la Tierra ustedes habían finalmente perdido la conexión con la energía del corazón que habían alcanzado, más que nunca después del derrumbe de la Atlántida ustedes se dieron cuenta de que la verdad no sería hallada al controlar la vida, incluso si el propósito parecía noble. Entonces ustedes comenzaron a abrirse realmente a la voz suave del corazón la cual les dice que hay una sabiduría penetrando la vida misma que no necesita ser manejada ni controlada. En el flujo de la vida misma, en el flujo del corazón y de los sentimientos hay una sabiduría con la cual ustedes pueden sintonizarse escuchando y rindiéndose. No es una sabiduría creada desde la cabeza o por el deseo, es una sabiduría que viene de permitir una perspectiva superior, la voz del amor. Este conocimiento místico que es acompañado por un sentido de humildad, ustedes comenzaron a sentirlo desde adentro, pero incluso entonces el tiempo no estaba aún maduro para un despertar alegre de las energías del corazón. Una sombra había caído sobre ustedes durante la Atlántida, la sombra de haber afectado negativamente a otros seres. Las consecuencias de esto tendrían que ser profundamente sentidas y experimentadas por ustedes antes de que el despertar pudiera tener lugar. Otra vez doy un gran salto en esta vieja historia y los llevo al momento en el que ustedes regresan a la Tierra después de que la Atlántida había desaparecido, arrastrada por las olas del océano. Una vez más ustedes encarnaron en cuerpos humanos, el recuerdo de la Atlántida enterrado bien en lo profundo de su memoria del alma, unido con una sensación de vergüenza y de desconfianza en sí mismo. El derrumbe de la Atlántida los había aturdido y desconcertado, pero también había dejado sus corazones un poco más abiertos. ¡Qué enormes acontecimientos tuvieron lugar en semejante escala de tiempo! El siguiente ciclo importante comenzó con la llegada de la energía crística a la Tierra más visiblemente representada por mí. Muchos de ustedes estuvieron presentes en aquel entonces o aproximadamente en aquel tiempo. Algunos siglos antes de mi nacimiento ustedes comenzaron a encarnar otra vez en grandes números. Una voz los atrajo, los convocó desde su corazón. Ustedes sintieron que tenían que estar ahí, que era el momento para ustedes de dar otro paso en su viaje espiritual, el cual se había entrelazado tanto con la Tierra. La llegada de la energía crística, mi llegada a la Tierra fue parcialmente preparada por ustedes. Yo no habría podido venir sin una capa de energía presente en la Tierra que me hubiese recibido, agarrado, entre comillas, como quien dice. Su energía proveyó el canal a través del cual yo pude anclar la energía crística en la Tierra. Fue un esfuerzo conjunto realmente. Sus corazones se habían abierto a mí, a lo que yo representaba. En aquella época ustedes fueron la parte de la humanidad más abierta a recibir el amor y la sabiduría del corazón. Una cierta humildad había surgido dentro de ustedes en el mejor sentido de la palabra, una redención a no querer saber, a no querer controlar ni manejar las cosas, y una genuina apertura a algo nuevo, algo que se mantiene apartado del poder y del control, algo diferente. Y debido a esa confianza y apertura en su corazón, ustedes pudieron recibirme. Yo era como un rayo de luz cayendo sobre la Tierra, recordándoles a aquellos que estaban preparados su naturaleza angelical, su núcleo divino. Ustedes fueron conmovidos por mí, por lo que yo les expresaba y les radiaba desde mi núcleo interno, y desde entonces la energía crística los ha afectado profundamente, en aquella vida cercana a Cristo y en las vidas después de ésta hasta ahora. En todas esas vidas ustedes han intentado traer la energía crística hacia la Tierra, de esparcirla de diversas maneras a través de la enseñanza y de la sanación. Ustedes fueron trabajadores de la luz inspirados y apasionados trabajando duro y trayendo más justicia, más equidad y más amor a este planeta. En aquella era, la era del despertar de la energía crística, ustedes fueron aquellos que se opusieron a las religiones que estaban rígidamente organizadas, a los modos autoritarios de dominar a las personas. Ustedes lucharon por la libertad, por la emancipación de la energía femenina, por los valores basados en el corazón, en una era que aún era escasamente consciente de ello. En los pasados dos mil años ustedes fueron defensores de la libertad y fueron rechazados y perseguidos por eso. Fueron castigados y torturados por quienes eran y frecuentemente terminaron en la estaca o en el cadalso. Ustedes traen mucho trauma emocional desde este episodio de la historia. En las luchas y en la resistencia que encontraron en el karma de la Atlántida y el galáctico también estuvo trabajando. Los roles ahora fueron invertidos. Ustedes se volvieron las víctimas y atravesaron las profundidades de la soledad, del miedo y de la desesperación. Llegaron a conocer íntimamente el profundo dolor emocional del rechazo. Esta fue su tercera caída, una tercera caída en la experiencia y aquella que los llevó al corazón de su misión, que es comprender la unidad implícita tanto en la luz como en la oscuridad, aprendiendo qué significa realmente el amor. Esta tercera caída los ha traído hasta el presente, hasta quienes ustedes son ahora. Hoy, al borde de un nuevo ciclo, en estos tiempos de transformación, ustedes están verdaderamente abiertos al significado de la energía crística. En su corazón está brotando una sabiduría que abraza y trasciende los opuestos y que reconoce el único flujo divino en todas las diferentes manifestaciones. Su amor no es un mero conocimiento abstracto, sino un puro, real y sincero flujo desde el corazón que alcanza a otros y a la tierra también. Ustedes ahora se reconocen a sí mismos en el semblante de los demás, ya sean luz u oscuridad, rico o pobre, trabajador de la luz o alma terrestre, hombre, animal o planta. El amor embebido en la conciencia crística puentea la brecha entre los opuestos y les da una tangible sensación de interconexión con todo lo que es. Como un ángel ustedes alguna vez custodiaron el paraíso en la tierra, se desconectaron de ese estado de inocencia cuando participaron en la danza del poder con energías que querían robarles el paraíso. A causa de eso ustedes abandonaron el reino espiritual y encarnaron más profundamente dentro de la realidad material de la forma y de la ilusión. De ángel pasaron a ser guerrero cuando ustedes encarnaron en la tierra y pasaron a experimentar lo que es ser un humano fueron nuevamente tentados por el deseo de controlar las cosas y aquello condujo a la ruina de la Atlántida y de ustedes mismos como un guerrero. Ustedes regresaron a la tierra para experimentar el lado bajo del juego del poder para sentir lo que es caer víctima de la agresión y de la violencia. La secuela de esta última parte del ciclo aún está claramente presente en su forma de experimentar las cosas y todos ustedes están trabajando duro para superar el trauma al rechazo dentro de ustedes. Con eso ustedes terminan en el punto de partida en el punto donde todo esto comenzó. Regresan a su verdadera naturaleza como un ángel pero ahora como un ángel plenamente encarnado como un real y vivo conocimiento de los extremos de la luz y de la oscuridad del amor y del miedo. Ustedes son un ángel sabio y compasivo un ángel humano. Yo siento un gran respeto por ustedes por el increíble viaje que han realizado. Estoy ahora ante ustedes como su igual. Yo estoy aquí como un maestro y como un guía pero también como un hermano y un amigo. Me gustaría ofrecerles mi amor y mi amistad no de una manera abstracta sino como una energía tangible de camaradería y de comprensión. Yo sé quienes son ustedes. Ahora reconozcanse en mi semblante. Ustedes están al final de grandes ciclos de tiempo en los cuales han atravesado muchas experiencias. hoy quise hablar de la Atlántida ya que el reconocimiento de las energías que ustedes encarnaron ahí puede ayudarles a alcanzar un estado de paz y de integridad con ustedes mismos. La energía de la Atlántida es la energía del gran poder mental combinado con un característico orgullo y arrogancia. Atrévanse a reconocer esta energía oscura entre comillas dentro de ustedes. atrévanse a aceptar que han experimentado y vivido eso alguna vez. Sientan que han sido el ofensor y el victimario así como también la víctima. Admitir este hecho dentro de su conciencia abre la puerta a la más grande sabiduría que ustedes puedan abrazar en su vida que es la sabiduría de no juzgar. Al ser conscientes de su lado oscuro ustedes dejarán de juzgar a los demás por tener o no la razón o incluso de juzgarse a ustedes mismos. Todos los motivos para juzgar se borrarán. El juzgar le cederá el paso a la comprensión y a la compasión y entonces ustedes realmente comenzarán a entender qué es el amor, qué significa el trabajo de la luz. La palabra trabajo de la luz de hecho sugiere falsamente que está teniendo lugar alguna clase de lucha entre la luz y la oscuridad y que el trabajador de la luz es aquel que está batiendo a la oscuridad. Pero el verdadero trabajo de la luz no es nada de eso. El real trabajo de la luz supone que ustedes son capaces de reconocer la luz del amor y de la conciencia en todo lo que es incluso si está escondido detrás de máscaras de odio y de agresión. Ustedes todavía se ven tentados de juzgar la realidad de la Tierra por ejemplo en el modo en que funciona la política o en el modo en que la gente está tratando el medio ambiente. Es fácil decir que está todo mal y sentirse un extraño en este planeta Tierra alienado y desamparado. En esos momentos intenten hacer contacto con la energía del ofensor dentro de ustedes. Permítanse acceder a la energía de la Atlántida la cual aún está ahí en su memoria del alma y sientan que ustedes también han sido eso e incluso que eso estuvo bien. Todas sus caídas en la experiencia finalmente los llevan a ustedes al punto de partida y abren su corazón a la esencia de la creación de Dios el amor la creatividad la inocencia. Ustedes quienes han experimentado los extremos de la oscuridad y de la luz a lo largo de su viaje no han sido otra cosa más que un niño inocente del paraíso emprendiendo viaje con un espíritu de franqueza valiente curiosidad y deleite por la vida. En este viaje ustedes sólo podrían aprender desde la experiencia. Las caídas en la experiencia no se podrían haber evitado ya que ellas fueron los medios para alcanzar algo nuevo y más satisfactorio. La esencia de su viaje es que ustedes alcancen la sabiduría a través de la experiencia. Por lo tanto, por favor, reconozcan y honren el coraje de este ángel niño que ustedes fueron. Vean su vitalidad, su coraje y su perseverancia al aventurarse dentro de lo desconocido y luego sientan su propia inocencia incluso en su lado más oscuro. Yo les pido que se respeten incluyendo su parte oscura. Tan sólo sientan el poder y la propia conciencia de la energía de la Atlántida por un momento. Hay un lado positivo en esto también. Ustedes fueron talentosos de muchas maneras. Inviten a esa energía a entrar aquí y ahora. Permitan que regresen a ustedes la sensación de autoestima y dominio de sí mismo y perdónense por las atrocidades que tuvieron lugar en el pasado. Si ustedes han infligido dolor a otros, ustedes fueron los agresores ahí, pero sientan también cómo han llegado a arrepentirse de eso profundamente y cuánto se han abierto ahora al genuino respeto por todo lo que está vivo. Cuando ustedes se perdonan se abren a la alegría de dejar de juzgar. Esa es la consecuencia. ustedes ven que si reconocen su parte oscura y son capaces de perdonarse por eso, ya no necesitan más juzgar ni a ustedes mismos ni a los demás. Y esto es tal placer para su alma. Ustedes aún se exponen muy a menudo al tormento de sus juicios. Se dicen a ustedes mismos que todavía hay tantas cosas que tienen que realizar. Hoy yo les pido que miren hacia atrás y que vean lo que ya han realizado. Sean conscientes de la profundidad de su viaje por todos estos grandes ciclos de tiempo y no me miren más como a un maestro. Yo cumplí ese rol hace dos mil años, pero aquel tiempo ya se ha terminado. Ustedes son los cristos de esta nueva era. Ustedes traerán paz a un mundo de dualidad y de polaridad al irradiar la paz que yace dentro de su propio corazón. Sientan cómo están listos para ese rol y simplemente déjenme ofrecerles un poco de apoyo y aliento como su amigo y hermano que soy. Somos uno. Con amor, Jesús. ¡Gracias!